Es muy educada. Y me parece muy bien, hijo. Ahora contéstame. Semil, ¿tú recuerdas que yo iba a presentarte a una chica? ¿O se te olvidó? Escucha, todos los días lo haces. Siempre me estás presentando cinco o seis mujeres al mes, madre. ¿Por qué exageras? Estoy hablando de la hija del doctor. ¿La que tiene una madre un poco loca? No, no, esa era Sesén. A la que tiene una hermana que practica yoga. Se llama Ebru, eso creo. Aún así, esa mujer era muy extraña, Semil. Siempre se sentaba frente a mí y cruzaba las piernas al revés. Y se reía tan fuerte. Debiste escucharla. Ya sabes de quién te amo. Pero hay seis diferentes, Semil. Ella es bondadosa e ingenua. Lo opuesto a las otras, creo que ella es educada y muy atenta conmigo. Hijo, ve a recibirla. ¿Qué estás haciendo? Anda, anda. Bienvenida. Muchas gracias. Solo espera no arruinar nuestro plan. Tranquila, tranquila. Mi madre siempre habla mucho. Todo lo que tienes que decir es muy bien. Muy bien y nada más, no te preocupes. Gracias. 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 Gracias.